...nalamente, humildemente, y ahora los que pedían que presten los testimonios en este caso son los que se desmayan y no aparecen. ¿Cómo se califica esto, doctor? Lo que pasa es que han querido utilizarme para generar una mediatización de este caso. Se han puesto en contacto con gente que, en mi gestión de gobierno, a cargo del Ministerio de Seguridad, ha sido detenida por la Comisión de Diferentes Delintos para traerlos, generar algún escándalo y obstaculizar la prosecución del proceso judicial. Esa es la estrategia más, claramente diseñada desde mi punto de vista. ¿De quién? De los abogados. ¿Y en este caso? Del abogado que antes era fiscal. El que era fiscal acusador ahora había sido la pareja y el abogado defensor. ¿Hay nueva fecha para la audiencia? ¿Para cuándo? ¿Y si se va a presentar? No, no sé, todavía seguramente no. ¿Se va a poder a presentar usted por la presentación? Claro, claro. Gracias.